para los amantes de la piña colada hoy vamos a aprender cómo se hace una piña colada sin tener piña o sea vamos a hacer piña colada con néctar de jugo de piña o sea de ese jugo de piña que venden en néctar vamos a utilizar helado de vainilla hielo a este jugo no lleva el azúcar vamos a utilizar el jugo de la piña ese que dice néctar así limitó néctar una crema de coco o sea esa crema de coco y vamos a agregar por lo menos yo voy a hacer para dos personas o para tres personas con dos vasos de néctar de piña es suficiente vamos a agregar dos vasos de néctar de piña usted elige la cantidad de helado que le quiera agregar yo por lo menos le voy a agregar una cantidad que para mí que quede bien cremosa y bien así como suave y voy a agregarle dos o tres cucharadas y una con un poquito del de la leche o la crema de coco usted elige la cantidad de los ingredientes dependiendo sus invitados para tres personas o para cuatro con esta cantidad es suficiente le vas a agregar así como una buena cucharada de ese de esa crema de coco que se pone así como dura pero no se crea que está dañada es así vamos a agregarle bueno en mi caso yo lo voy a agregar como alguna cuatro o tres cucharadas de helado para que quede bien cremosa este jugo no lleva si quieren ni siquiera hielo le tiene que agregar porque el helado tiene pero como tiene néctar de piña tiene helado esto es bastante dulce o sea yo le agrego un poquito de hielo para que quede un poquito más fría porque realmente la piña colada va bien fría ahora si usted quiere que tenga pajita de piña le puede agregar dos o tres trocitos de piña no es necesario porque ya el néctar de la piña es bastante fuerte y no necesita agregarle piña usted lo puede decorar como quiera en este caso yo utilicé crema batida cherry y algunas que otras pajitas o solvetes y pasitos de esos largos con decoración tropical para que la sea para que las personas o los invitados se sientan como en vacaciones pero esto es opcional si no quiere agregar la decoración no se le agregue pero yo soy muy detallista con todas las cosas que hago y me gusta que queden bonitas y que la gente se sienta cómoda así que vamos a ver cómo decoré yo esta piña colada lo primero que hice fue agregar la piña colada en dos vasos que tengan así decoración tropical que la idea es que usted se sienta como que está de vacaciones a la hora de probar esta piña colada luego de que la serví claro no se debe no se ve no se debe después que la sirve dejar más de media hora tiene que tomarse al instante le vamos a agregar crema batida usted elige la marca o la cantidad que quiera hacer luego que ya le agregamos la crema batida esto es para decoración le ponemos a los dos sorbetes y luego le agregamos una cherry a cada vaso esto es para decoración si quiere le puede agregar un pedacito de limón un pedacito de piña pero en este caso yo quería agregarle dos cerecitas o dos cherries para que se vea bien bonita la piña colada de esta manera se hace una piña colada súper fácil o sea no necesita la piña si no la tiene solamente le puede agregar el jugo de néctar de piña tiene que ser néctar de piña porque este es el jugo que está bien concentrado y así de esta manera le queda mucho mejor su piña colada anteriormente ya hubiésemos hecho un vídeo de cómo hacer piña colada con la piña porque yo sé que hay mucha gente que le gusta sus cosas naturales pero en este caso lo hicimos solamente con el néctar si usted no tiene piña no se preocupe pero si lo hace de esta manera con el helado la crema de coco y el néctar de piña solamente necesita esos tres ingredientes no necesita ni azúcar ni vainilla nada de eso porque el helado es de vainilla o sea que no hay que agregarle vainilla si usted le gusta su piña colada con alcohol bueno cuando vaya a batir todos los ingredientes entonces usted le agrega la cantidad de alcohol que usted quiera agregarle a mí no me gusta el alcohol por eso la hago sin alcohol espero que le haya gustado el vídeo es súper fácil deliciosa si tiene mucha calor así prepare su piña colada se puede sentar en el jardín ahora yo voy a disfrutarla para ver cómo me ha quedado porque sé que está buenísima y me ha quedado deliciosa dale like suscríbete y comparte el vídeo ya lo saben si tienen alguna pregunta dejen sus comentarios y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!